Harry se lame las heridas por el caso perdido contra el gobierno británico con el respaldo de Scotland Yard por una tarifa. Pero ahora tendrá que pagar gran parte de sus honorarios legales de su propio bolsillo. Los comentarios del Palacio de Buckingham siguen siendo extraoficiales sobre el caso perdido del príncipe Harry contra el Ministerio del Interior Británico. La escolta de Scotland Yard ahora se niega definitivamente después del tira, ya floja que comenzó con la salida de los Sussex de la corte en marzo de 2020. Harry se había ofrecido a pagar el mismo a los guardaespaldas, pero el juez lo descartó. Y según los observadores reales británicos, la nueva humillación infligida a los Sussex ahora endurece los términos del Mexit en detrimento de las relaciones con el rey Carlos. Sólo otro funeral o una nueva boda real ahora podrán convencer a Harry de regresar aunque sea para una visita corta, dicen los comentaristas reales. La afrenta sufrida por Scotland Yard que así confirmaba su reacción inicial ante la petición del príncipe, «No estamos contratados», respondieron los directivos «Tendrá graves consecuencias». Y tras la traumática experiencia de la reciente persecución paparazzi en Nueva York, los duques de Sussex tendrán ciertas reticencias a volver a pisar suelo británico. Pero, ¿qué impacto tendrá la decisión del juez en los contactos de los Sussex con la familia real? Para sufrir, dicen los expertos, será en particular la relación de Harry con su padre, el rey Carlos III, quien se habría negado a interferir en la causa. Y sabe que hay precedentes, Charles lo había hecho en el caso de su esposa Camilla, molestando al Ministerio del Interior para que asignara una escolta a la entonces duquesa de Cornwallis desde los primeros días de oficializar su unión. Ciertamente, Harry no ha perdonado a su padre ni siquiera por prácticamente echarlo de Frogmore Cottage, que hasta hace unos meses era la residencia oficial de los Sussex en Gran Bretaña. Sin escolta y sin hogar, Harry y Meghan no sentirán ninguna necesidad particular de regresar a Londres. Pero saben que esto terminará perjudicando a su marca, cuyo éxito depende de sus vínculos con la realeza. Por si fuera poco, además de la causa perdida, el príncipe ahora tendrá que enfrentarse a otra humillación, inevitablemente se verá obligado a pagar de su propio bolsillo unas 500.000 libras en honorarios legales. Y su popularidad en el país está destinada a caer aún más, la apelación fallida costará a los contribuyentes británicos alrededor de 300.000 libras. Otro motivo de irritación para Carlo, cuya prioridad es, en cambio, no pesar demasiado económicamente sobre sus súbditos.